Conmigo va a Arbulea, no le tengo miedo a nadie, yo le voy a mandar con él a Capito pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile, a mi solo, oye, yo no creo en cuarto, boy, yo me voy a darle, he estado feliz. Toma bicho atrás de mí, pa' tener respeto como tú, me quedas como 30, me quedas como 20, me quedas como 20, me quedas abiertas, con mi suerte, con mi suerte, con mi suerte, mi suerte. Está hablando mierda de muchos dicen ruso, con el tamború, con el tamború, está hablando mierda de muchos dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tamború, aquí todo el mundo tiene vuelta, dicen ruso, con el tambor de ese sistema de enfriamiento, es lo que me mames, el bicho es alento, el fiscal barreco de los casquillos y los fragmentos, los kilos y los botes y los muertos, el furia me está investigando como a vida y a tiempo, nos regamos los kilos en el aeropuerto y cuando pillemos al dueño, le vamos a esto, te siento, le bajo el trabajo al narizón, las percas las pago con capricón, la apuesta pa' mi pero que no son, con tu botella me hago un trezón, no me siento enfermo no a su buzón, me siento a esperar que llegue al buzón, empiezo a sudar a sanarme, me voy a saludar o ignorarme, pendiente al cartero que no me robe, pendiente al cartero que va y se jode, lo que se me entera y que no me soren los tickets enteros, guarda buen sobre, bájalo y guárdalo al banco, si roba cabrón vira un manco, si vende aquí paga renta, que pa' estos pericos y la lenta, baje los trabajos, cabrón no trabaja, pero no hago un carajo, cuadramos de vuelta y me dice y lo bajo, baje los trabajos, cabrón no trabaja, pero no hago un carajo, cuadramos de vuelta y me dice y lo bajo, el punto abierto a la Stone y Ford, los buenos tiros llegan en la Ford, yo viajo en la puta ahora donde vuelto, pa' mi el putero del Disney World, el tirador se me defarca, pero no el que lo saque marcan, con los gustos de tu abuse, completar el peso que falta, putas me chingan y me marcan, a ver si no deja que marcan, a la mía que no te quiera, hoy te vas conmigo, mañana cualquiera si quieres yo te doy trabajo, bájame los kilos que bajo, baje los trabajos, cabrón no trabaja, hoy no hago un carajo, cuadramos de vuelta y me dice y lo bajo, baje los trabajos, cabrón no trabaja, mi receta, tu puta estas mamando, pa' que le hagas las tetas, ahora nadie te respeta, a ti nadie te capea, deja que te ve y se meta, tu cooperas con la deja, chota, llegan enterro nunca por o nao, me buscan más